Oye, Soraya, ¿ya viniendo a disfrutar de este show? Sí, 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 ya. La verdad es que ya hice todo el recorrido, no me imaginé que hubiera tanta prensa, pero aquí estamos, contestando. Oye, pero andabas perdida, cuéntanos, ¿qué te has hecho? ¿Qué proyectos has hecho? No, pues no tan perdida, estaba con mi familia, en mis redes sociales, sigo siempre súper activa. Y todo bien, entré a una novela de un gran amigo que quiero mucho. Y es una novela que ya está en curso, pero yo entro al final de la novela en una participación especial para que estén al pendiente. Y ojalá que les guste lo que haya hecho ahí. Y pues nada, ahí seguimos. Digo, no, no, no puedo decir el nombre, no puedo decir el nombre, pero ya la novela ya está al aire. Sí. Oye, ¿tu mami cómo está? A veces que ya te había atravesado problemas de salud, ¿cómo está tu mami? Muy bien, pues ya muy contentas. Ayer nos invitaron al evento de Los Bandidos y ahí fue mi mamá. ¿Te bailaron? Sí, me bailaron, no me bailaron. ¿No te puso celoso? No, no, todo en orden. Sabemos que es un show. La verdad yo no sabía qué iban a hacer. Pues cuando te suben no sabes ni qué onda, pero todo pasó tan rápido de que 10 segundos. Y así que, ¿qué pasó? Y ya vi los videos y dices, ay, no friegues, está fuerte. Sí estuvo fuerte, pero pues como que uno pasa todo tan rápido que no pasa nada. Se entiende que es un show. ¿Cómo es esta fortaleza de Eleazar que está luchando para recuperar su carrera después de lo que vivió? Me encanta. Yo siempre lo he dicho, es una persona, es un ser humano completamente valiente. No es fácil levantarse de las caídas y él con hechos ha demostrado y con su trabajo de que va a salir adelante, de que lo está haciendo, de que está también disfrutando el proceso. Yo ayer lo vi en el show muy contento, disfrutando lo que está haciendo. Al final siempre dice que él es un defensor del arte. Y sí, o sea, todo es arte al final. Entonces, muy contenta de verlo ahí feliz. Y también a mi mamá y yo también estoy muy contenta de que todas las cosas vayan saliendo sobre la marcha. Muy bien. Él ha dicho que todavía le gusta el trabajo que le han dado, no en las telenovelas, que todavía como que no crean en él. ¿Cómo ves eso? Sí, no, yo no creo que no crean en él. Yo creo que ha sido complicado por todo lo que sucedió, pero también él con su trabajo va a demostrar que las cosas también pasan, que le está echando ganas, que va a salir adelante bien. ¿Qué le pedirías a los productores? Que tengan fe en él de nuevo. Claro, claro. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad y que hemos trabajado de toda la vida. Y que aquí estamos, o sea, pues seguimos trabajando y queriendo seguir adelante como siempre y salir adelante. Económicamente, ¿cómo lo ves? Bien, bien, bien. Oye, ¿y tú siempre va a tener una familia que los respalde? Sí, siempre, siempre va a tener mi apoyo. Yo los dejo, ya quiero disfrutar de mi familia, que justamente vengo con ellos y me dicen, marido, oye, ¿qué onda? Parece que venimos solos. Entonces, muchas gracias siempre por el apoyo que nos dan y pues ya los dejo para disfrutar el espectáculo. ¿Y cómo se va a tener un año rapidísimo? Bien, muy contenta, pues imagínate, todos con proyecto, gracias a Dios, tenemos salud, que es lo más importante, tenemos mucha más conciencia, entonces con muchas ganas de salir adelante y que todo salga bien. ¿Y para el próximo año qué te gustaría comenzar a hacer? Estamos viendo la posibilidad de hacer un podcast, usted que no se debe decir las cosas, pero bueno, pues para que nos echen buena vibra y que todo salga bien. Gracias. Muchas gracias, Raida. Gracias. 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 Gracias.